Esto es 2 Minutos de Noticias. De chica comencé con esto todo, pero voy trabajando a poco de a poco. El telar es algo que no es muy fácil, uno mira el telar y la verdad que dice ¿cómo es esto? O sea, no es muy fácil, explíquenos cómo es el proceso así después lo filmamos. Y lleva un largo proceso eso, para armar todos los hilos, para tratar de organizarles muy bien, para que salgan todo bien las prendas, es un laburo. Tengo entendido que viene mucha gente a querer aprender con usted también. Sí, así es, por ahora en mi casa, los otros años en el museo, pero ahora es más en mi casa. En definitiva, ya hace muchos años que trabaja con esto y me imagino que va a dejar una herencia también al respecto. Sí, muchos años ya hace que trabajo, de los 13 años yo trabajo. Esto fue 2 Minutos de Noticias.